Espero que lo disfruten Quizás duele menos que muchas mentiras Me falta un sentimiento más real Y que es real Solo tú Te veo bajo como gris Tienes el mismo miedo de salir al mundo Y nunca sabes hacia dónde va Corazón ¿A dónde va? Me sorprende siempre igual No verte más perder mi luz Y que el mundo me engañó en las pines Espero yo Aparecer Oh, ya, na, na Mírate Ya, na, na Y este es el momento en que nos despedimos Oh, ya, na No te siento No te siento No te siento Ya, na, na Tu nombre es difícil para mi pronunciar Es extranjero Es extranjero como un sentimiento No te siento Lo último que quiero es dejar Ya, na, na Ya, na, na Ya, na, na Ya, na, na Por haber venido hoy Los quiero demasiado Muchísimas gracias Muchísimas gracias A la tarde 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.